¿Verdad? Siempre hablábamos de educación con perspectiva de género. Aquí mismo en el podcast lo han mencionado antes. Te quería preguntar, ¿podemos explicar eso en Arroyo Visual para que el que no sepa y lo oye? Y hoy en día es un tema que se menciona bastante y se está pidiendo mucho. ¿Qué es eso, para el que no lo sepa? Sí, la educación con perspectiva de género es una forma de analizar todo lo que hemos sido indoctrinados a creer. Por ejemplo, nuestros libros de historia fueron escritos por las personas que tenían el acceso para escribir esas historias. O sea, es decir, que muchas veces excluimos las voces de las personas más marginadas de nuestra sociedad. O sea, excluimos las voces de las mujeres, de la comunidad LGBTTQIA+, personas con discapacidades o diversidad funcional, las voces de personas negras. Así que perdemos la oportunidad sin tener una educación con perspectiva de género. Estamos prohibiendo a nuestra juventud de tener un entendimiento y una educación más amplia del mundo en que ellos habitan. Los jóvenes deben de ser, en vez de indoctrinados en pensar de una forma específica, deben de aprender cómo pensar por ellos mismos, cómo analizar, cómo ese pensamiento crítico. Eso todo hay que educarlo. Pero lo que pasa es que actualmente tenemos un sistema de educación que es un assembly line. El sistema educativo no funciona para la juventud de Puerto Rico. No está preparando nuestra juventud para los retos que enfrentamos en nuestros tiempos. Actualmente 95% de nuestras escuelas no cumplen con los códigos de construcción. Creo que dijeron un cuarto de toda la juventud está colgada. Que para mí eso, nosotros como pueblo nos hemos colgado. Son almantes. Sí, y entonces para mí esto es algo que refleja nuestros valores como sociedad. Como le damos tan poca importancia a nuestra juventud, que hemos permitido que las escuelas cargan en esas condiciones. Hemos permitido que tantos jóvenes están colgados. Para mí yo lo encuentro absurdo reconociendo todo lo que la juventud en general de Puerto Rico tiene que bregar específicamente a las niñas, todos los retos que enfrentan nuestras niñas. Que la representante Lizzy Burgos piensa que excluyendo a atletas trans es lo más importante para la juventud de Puerto Rico. Eso es el mejor uso de su salario público. Y casos como el caso así, tú lo mencionaste. Yo lo vi hace poco también. Creo que en Florida un senador también estaba haciendo lo mismo. Y como tú bien mencionas, de todas las cosas que están pasando, utilizar su tiempo para ese tipo de ley que va en contra de comunidades. Hay mil cosas primero que creo que son más importantes para el futuro de nuestra juventud que dejarse libre a cada uno. Yo creo que eso es súper importante. Lo que me parece es que entonces si pudiéramos describir como que educación con perspectiva de género es básicamente que tengan toda la información. Que no sea bias, como dicen en inglés, sino que tengas todas las cartas en la mesa y puedas tú entonces definir cuál es tu visión del mundo. No lo que te están diciendo los libros de historia, los libros de ciencia, de español, etc. Y también se trata de tener una educación inclusiva, donde cada joven, cada joven se puede verse reflejado en sus estudios de género. Por ejemplo, yo no sabía, a mí nunca me educaron y nosotros nos educamos a la juventud, que Pride, contamos ahí en ese orgullo, Pride, comenzó por una joven trans puertorriqueña. Eso es algo que a mí me da, o sea, me llena de tanto orgullo. Sí, Silvia Rivera era una activista, una mujer trans femenina que vivía en Nueva York. Ella era huérfana de padre y madre, vivía en la calle desde los 11 años y a los 17 años por su resistencia ante la policía. Porque, como te dije, la persecución de parte del Estado lleva décadas. Así fue como comenzó Pride, fue un acto de resistencia contra el Estado. A través de su valentía, ella ayudó a lanzar un movimiento de orgullo internacional que impactará generaciones de personas LGBTTQ y Aplos alrededor del mundo. Y fue por ella, por su valentía. Y ella era jovencita. O sea, mi mamá, porque a mí me crearon en la iglesia. Pero, o sea, mi mamá, ella siempre decía, Dios puede usar cualquier persona. Dios puede usar cualquier persona. Y Dios usó una chica de la calle, trans, para liberar, o sea, a través de su valentía, millones de personas alrededor del mundo. Que ella, ella quizá en su momento ni sabía que eso iba a pasar. Pero eso es para que uno vea el poder que tiene las acciones de uno, la voz de uno. Y a mí me da mucha tristeza que no educamos a nuestra juventud sobre esa figura. Nosotros somos el país que produjo el gran watermercado. Y nosotros no educamos a nuestra juventud sobre las filosofías de vuelta en mercado en nuestras clases de literatura. Tú sabes, hay tanto que nosotros pudiéramos aprender de nuestra propia gente. Pero siempre estamos tratando de silenciar y opacar pedazos de nuestra población. Pero las personas trans, las personas queer, las personas non-binarias, somos parte de la historia puertorriqueña desde los tiempos de los taínos. Y me quedé, como dicen, porque abierto. No sabía que, verdad, que, porque sí he estado leyendo un poco, ¿no? Y sé que fue en junio, creo que es junio 28, en Nueva York. Pero no sabía que era puertorriqueña. Que, que de verdad también, como tú dices, deberíamos estar orgullosos como país. Porque lo que significa hoy en día el medio de orgullo, y podemos hablar de eso ahora un poco, impacta a millones de personas alrededor del mundo que pueden haber vivido la vida, como, verdad, como quien dice, resistido por lo que escribieron de su crianza. Y de momento, ven esto, utilizan el mes de junio, el mes de orgullo, como ese momento de orgullo y de dejar todos los miedos atrás. Y eso fue gracias a una puertorriqueña, que eso me parece brutal, que lo deberíamos destacar a menudo. Hablando del mes del orgullo, ¿qué significa para True Self Foundation? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para la comunidad? Este mes que, pues, ya es un mes súper importante del año. Pues, Pride, Pride para mí es una, es una oportunidad de reconocer que somos numerosos. Silvia Rivera, la que acabo de mencionar, ella una vez dijo, tenemos que ser visibles, no debemos avergonzarnos de quiénes somos. Tenemos que mostrarle al mundo de que somos numerosos. Para mí, yo siento una conexión instantánea con personas del ambiente, como decimos, y específicamente de personas trans, o sea, no importa de qué parte del mundo que vivimos, porque, de donde venimos, porque las personas queer, siempre hay muchos estereotipos sobre las personas trans, sobre las personas del ambiente. Hay muchos estereotipos, pero algo que yo, yo sé, por mi experiencia de vida, es que las personas trans, las personas queer, somos bien diversos. Pero bien, bien diversos. Somos de todas las edades, todas las razas, todo, o sea, venimos de diferentes, tenemos diferentes privilegios, diferentes partes del mundo, de todas partes del mundo, hablamos todas las idiomas, y tenemos diferentes puntos de vista y perspectivas. Lo que nos une es que compartimos una experiencia de ser oprimidos por ser, tú sabes, por ser quienes somos. Somos una comunidad internacional que es violentada. Y por eso es que la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas ha reconocido a las personas queer, las personas trans como una comunidad vulnerable, porque somos perseguidos por instituciones religiosas y por estados y por personas de la calle. En todas partes, tenemos un día dedicado, cada noviembre 20 es un día donde conmemoramos todos los asesinatos, todos los transfemicidios que ocurren solamente en ese día. Y más que la mitad de esos nombres son mujeres, mujeres trans latinas, mujeres trans que viven de Latinoamérica. Y ahorita mencionaste Puerto Rico, que era el del Estados Unidos, el territorio donde más transfemicidios han ocurrido. ¿Esas informaciones hasta el día, más o menos como cuánto son al año, para que la gente sepa que es una emergencia y tenemos que estar también pendientes? Sí, en los Estados Unidos hubo, en todos los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, hubo 44 asesinatos en el último año y 7 de ellos fueron aquí en Puerto Rico. ¡Wow! Entonces, estamos comparando un país de 340 millones a una isla de 3 millones. ¡Exacto! Y como te dije, estos discursos que repiten a ciertos representantes y ciertos líderes religiosos y figuras de entretenimiento, de ideología de género, eso tiene consecuencias reales para nuestra vida. Eso aumenta, eso no ayuda a producir un país amoroso, un país de entendimiento. O sea, el Puerto Rico que queremos aspirar a ser un país exclusivo y diverso, donde la diversidad es celebrada, no solamente tolerada. Se habla mucho de la tolerancia, yo no quiero que me toleren. O sea, yo quiero que me celebren, porque yo celebro a mis compatriotas, yo celebro a mi país, yo celebro a mi gente, ¿me entiendes? Yo amo mi país y por eso es que siempre estoy en pie de lucha por ella, porque yo no creo que fuimos enviados a esta tierra simplemente para ser testigos ante la injusticia. O sea, creo que nosotros hemos sido enviados a esta tierra para manifestar la gloria de Dios. Y creo que mencionar algo importante también, como que no es solamente ver la injusticia y dejarla pasar. ¿Qué hacer al respecto también? Que uno puede convertirse en activo ante esta situación, ¿verdad? Esta y otras más que hay en el mundo y cómo uno puede no calcarse de brazos cruzados. ¡Gracias! ¡Gracias!